Yiii... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en la serie de la navidad de los animatrónicos Y antes de nada quiero pedir para este vídeo una meta de 2000 pedazos de likes para más capítulos de la navidad de los animatrónicos Que es una serie muy chachi, muy guachi, que tiene una historia interesantísima y es muy, muy, muy guay Así que si queréis pasarlo bien y queréis enteraros de todo, no os olvidéis de dejar un like enorme ahora mismo De suscribiros y de poner por los comentarios que cosas queréis que sucedan en la navidad de los animatrónicos Porque está súper, súper, súper interesante Os lo repito, como también os repito que le habéis dado like y como también os repito que os quiero guapos Y un beso para vosotros Tampoco os olvidéis de pasaros por las redes de Luthorlandia que nos ayudan muchísimo hosteando el servidor Y por el canal de Z para no perderos detalle de la historia Así que vamos allá Z, Z Oh Dios Despierta, ¿qué tal? Ya anochece otra vez, parece que es de noche siempre ¿Cómo que es el...? A ver, siguiente, un momento Arriba, escucho más, escucho más arriba Tiene arriba Pero da igual, conseguí el pico la otra vez, tenemos que ir a investigar lo que haya ahí ¿Vamos? Eh, sí, no me da muy buena espina, pero vale Vamos Adelante Con cuidado Vale, parece... Vamos a echar un vistazo aquí, espérate Parece no haber nada Vale, voy a ver aquí Es que la sangre sigue fresca, no tiene ningún sentido Todo sigue igual Vale Con muchísimo cuidado, eh Qué más rabia me das esto de aquí Este pájaro que está... Es que ni siquiera es... es un pájaro de verdad, es... Muy extraño todo ¿Por qué? ¿Cómo se separara el tiempo y...? Sí, como es aquí dentro... Pero fuera sigue pasando, fuera veo la nieve caer y todo es... Y lo sé, lo sé Muy extraño todo Vale Tenemos que ver lo que hay aquí Ah Oh, Dios Voy a abrir, ¿vale? Ten mucho cuidado ¿Qué hay? Escucho los animatónicos arriba Eh, hay una... Bajada Es muy extraño Hay como una bajada Vale, a ver Igual lo deberíamos bajar, eh No, no, no Vale, tranquilo ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de ello? Sí, bajo yo primero, ¿vale? Venga Vale, voy a ir con mucho cuidado Un vistazo de lo que hay Eh... A ver Cuidado, eh Vamos Vamos a ver lo que te puedes encontrar ahí Z, Z baja No veo nada Baja Z ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Mira todo esto Hay sangre, hay... Hay cadáveres aquí Pero ¿cuánta gente ha caído aquí? ¿Y los muñecos? Oh, Dios ¿Qué muñecos? Están mirando justo a los... Hay... Hay una araña aquí Vale Espera, espera No te muevas, no te muevas Es que no deberías moverte por aquí ¿Es esto? Z, esto es muy raro todo, eh No, no Ya lo sé Esto... ¿El qué? Esta es la gente que venía con nosotros ¿Son ellos? Todos ellos Míralo Están... Están destrozados Ahí hay sarcófago y todo Z, vámonos Vámonos Corre, corre, corre Vuelve, vuelve, vuelve Vámonos, sube, sube Vamos Z Z Z, está cerrado No, abre, sube No, no sirve El pico no sirve Z ¿Nos han encerrado aquí? Es imposible ¿Lo has cerrado tú? A ver, ve al medio Mira todos los lados Cubre todos los lados Sí, pues Nosotros 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 Qué mal huele aquí Además Ya da mucho asco Todo Es que Mira Z Un reloj Y marca La misma hora No, no No cambia el reloj Eso lo explica todo Un reloj que no cambia la hora Y que aquí No pase el tiempo Es muy raro todo esto Z Oye Dime que tú ya no llevas muñecos Los muñecos No, que mal Los tiré todos Pero Todos los muñecos Mirando justo ahí encima ¿Por qué? ¿Qué? Z Z Z, mira ¿Qué? Hay una entrada ahí ¿Dónde? Hay más sangre Con cuidado No, 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 no No te metas No te metas No te metas Hay algo ahí Z Es la única salida que tenemos ¿Eh? Sí, lo escucho Z, esta es la única salida que tenemos Que no vamos a salir Que no, que no Tenemos que entrar ahí Z Como sea Que no, tío No, no ¿Qué ha sido eso? He visto algo moverse Ah, que asco Dios Z, esta es nuestra única salida Voy yo primero Tranquilo No, tío No, no, no No te metas ahí, tío No, no, no En serio Es nuestra única salida Además veo aquí luz Quizá hay algo ¿Qué es eso? Dejadme, dejadme Cuidado Veo algo Hay algo moviéndose Z Z Sal, sal, sal A ver, a ver Mucho cuidado ¿Qué ves? Vale, salgo 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 No, atrás Sal, sal, sal Vale Los he destrozado ¿Qué diablos? ¿Qué eran estos? Eran súper difíciles Y siguen sonando ¿Qué? Aquí hay otro ¿Qué es esto? Y esto es un sarcófago Aquí habría alguien encerrado Oye, me está dando muy mala sensación Tengo que guardar esto Quizá podamos ¿Por aquí? Vale, con cuidado Yo miro detrás ¿Qué hay? Hay más Cuidado ¿Los tienes? ¿Abatidos? ¿Por dónde se va por aquí? Rápido Es nuestra única salida Tenemos que Mira esto ¿Por aquí se podemos salir? Podemos Z No nos deja ir Pero No nos deja irnos Tenemos Tenemos que volver dentro Métete dentro Métete dentro No, pero aquí ¿Aquí seguro? Aquí dentro Estamos con cadáveres Y con muñecos extraños Uf, qué tufo Vale, vámonos Z, no podemos ¿A dónde vas? ¿Qué? Vuelve No podemos salir por ahí ¿Por qué? Porque está cerrado Nos han cerrado Vale, pero No voy a salir Nuestra única salida Es esta, Z Tengo una idea ¿Qué? Voy a acercarme a él A ver Si Eh Creo que ha funcionado ¿Ha funcionado? Vámonos Vámonos Rápido Por la salida Por aquella salida Rápido Corre, corre, corre Espérame, espérame Espérame Sígueme, sígueme No me pierdas Por aquí hay Z Hace mucho frío Espérate Por el lado Corre, corre Tenemos que irnos ya de aquí ¿Dónde estás? Esto cada vez es más extraño Corre, ida por un lado Vale, intento bajar por aquí Vamos Vale, 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 vale Vámonos Es nuestro momento Vamos, vamos, vamos Te sigo Vamos, vamos Vale Lo he matado Vale, vale Ahora podemos escapar de aquí Hay que buscar a gente Hay que buscar a alguien ¿Vale? Vamos, escapemos aquí de una vez Que nos lleven de vuelta a casa Y ya está, se acabó Z ¿Qué? ¿Qué pasa? Sigue aquí Pero Se ríe, se está riendo ¿Cómo se está riendo? Ha dejado de nevar Se está haciendo de día Z Esto no me gusta nada Quiere que sigamos en la casa No, no, no Estoy confuso Estoy confuso ahora mismo Joder Z, vuelve, vuelve Corre, corre, vuelve Vamos armados Tranquilo No ves que no pueden Cuando les disparamos Acabamos con ellos Aunque sea por un rato Vale ¿Hay clones? Z ¿Qué? Vamos a subir No Vamos a acabar con ellos No, 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 no Pero adelante Z Z Z ¿Qué ha pasado? ¿Me han...? ¿Estás bien? Sí, me han... Me han golpeado Me han... Claro que te han golpeado Como ver borroso He acabado con alguno Pero... Tranquilo Habla abajo Están muy cerca Han bajado Vale Vale, vale ¿Han bajado? Han bajado Te han golpeado He intentado cogerte Y te he traído aquí He tapado Has acabado con ellos Aún quedan muchos, ¿no? Aún quedan muchos Quedan un montón Z Esto es muy raro Encima vemos ahí abajo Nuestros compañeros muertos Sé que te habían matado A mí casi muero ahora ¿Y qué hacemos? Mira No sé Estoy confuso No sé qué hacer Es muy complicado Ahora ya es... Hace un día Casi precioso Parece que podemos salir Pero seguro que seguirá ahí esperándonos Y además ahora Hay animatrónicos abajo también ¿Qué hacemos? Nos están rodeando Nos están rodeando No sé Tenemos que buscar una forma de comunicarnos con el exterior Pero como no podemos salir Las ventanas están amuralladas No podemos salir Algo habrá Hay que buscar Esto es enorme No sé ¿Quién viviría aquí? ¿Algún rey? ¿Algún no sé? Hemos descubierto todos nuestros amigos Muertos Y encima el tiempo no pasa Dentro de esta casa el tiempo no pasa No lo recuerdes O sea, estamos como encerrados O sea, vemos fuera cómo pasa el tiempo Pero aquí dentro No pasa nada Pero si te das cuenta Los animatrónicos van con el tiempo de fuera Y luego Los peluches Sabía que no era buena idea Cuando es de día No se mueven Pero cuando es de día fuera Porque dentro No pasa el tiempo Y cuando es de noche fuera Es cuando se mueven y atacan Y es cierto Es todo Es muy extraño Entonces, ¿por qué funcionan? Si están dentro de la casa ¿Por qué funcionan con el tiempo de fuera? Es No lo sé Es súper extraño todo No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé No entiendo nada Pero bueno En este salón por lo menos hemos estado siempre seguros No nos ha pasado nada De cara al día de Navidad Y no estaremos Voy a ver si aquí arriba escucho algo Ya no les escucho Quizás que han bajado Si, estaban intentando bajar No les escucho Igual han bajado todos Vale, escúchame No lo sé, Zeta No lo sé Estoy muy confuso Y estoy... Tengo mucho miedo Vale No quiero amargarte Pero creo que No vamos a salir de aquí Sí, Zeta Saldremos Tenemos armas Podemos al menos ir abatiéndolos Y quizá aparezcan más Pero vamos abatiéndolos Si no nos separamos Y nos cubrimos bien en uno al otro Como ahora No pasará nada Yo me encuentro muy mal del golpe Voy a intentar Sí, deberías descansar Túmate un rato Yo vigilo Voy a intentar descansar un poco Vale Y tenemos que acabar con ellos Y escapar de aquí como sea Esto es insostenible Tranquilo ¡Suscríbete al canal!